Amo tu mirada no te cambiaría no somos la dupla perfecta tu princesa y yo el caballero yo te quiero así como nadie más te ha querido como nadie más ha podido darte amor yo te quiero así con cada uno de tus defectos a tu lado todo es perfecto siempre y cuando estás aquí Amo en las locuras de tu mente llegaste a mi vida y cambiaste toda mi suerte quédate para siempre ven entrégame tu amor que mi vida ya no es vida sin tu amor y no, no te cambiaría no somos la dupla perfecta tu princesa y yo el caballero yo te quiero así como nadie más te ha querido como nadie más ha podido darte amor yo te quiero así con cada uno de tus defectos a tu lado todo es perfecto siempre y cuando estás aquí me 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 Qué alegría es tenerte aquí Despertarme y verte junto a mí Y saber que estás ahí